El choque entre un taxi y una motocicleta dejó como saldo a una pareja de jóvenes heridos. Al lugar del accidente acudieron patrullas de la Policía Michoacán, así como de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes resguardaron el área mientras que los heridos eran auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja. De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, se supo que este accidente ocurrió cerca de las 00.30 horas de este viernes. Sobre la avenida 5 de Mayo, esquina con la calle Cázares, frente al Santuario de Guadalupe en esta ciudad de Zamora. Entre las unidades implicadas se encuentra una motocicleta Yamaha de color negro con verde, conducida por el joven Diego G. de 27 años de edad. Él era acompañado por Tania A. de 26 años, vecina del Infonavit Progreso Nacional. Los jóvenes presentaban diversas lesiones, por lo que la mujer fue canalizada a la clínica Juan Pablo II, mientras que el joven fue enviado al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó internado. El segundo vehículo participante en este aparatoso accidente, corresponde a un Nissan Suru de la línea Radiotaxis Máquinas Rojas, conducido por Antonio V, de 30 años de edad, vecino de la colonia La Libertad, mismo que fue requerido por las autoridades mientras se determinan responsabilidades. Informó para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.